Envueltos de plátano, yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia es el título del libro escrito por Zoraida Lachori Agames, que le ha valido seis nominaciones en los premios de Gastronomía World Cookbook Awards 2021. Feliz y orgulloso de tener esa importancia en nuestra cocina, nuestro trabajo de nuestros envueltos, y también porque es un apoyo también para nuestros campesinos, que a la cual nos traen el poder para elaborar nuestros envueltos. Entonces, eso es un orgullo, es una alegría, y porque también es la recuperación de nuestra cocina tradicional colombiana. Esta es una competencia de la que participan 175 países, y Lachori Agames representa a Colombia con su publicación hecha junto a su hija, Heidi Pinto. Es importante porque nos da visibilidad tanto como cocineras tradicionales que somos, y también a la editorial con la que estamos trabajando en el proyecto de este libro. Lo reto es que todo el mundo lo compre, que todo el mundo lo tenga, que todo el mundo lo estudie y aprenda. El reto es que la gente capte el mensaje que queremos dar en cuestión de aprender lo que son los envueltos en nuestro país. El libro de Lachori Agames recoge más de 40 recetas, y que ahora, con estas seis nominaciones, le dan un reconocimiento en la cocina mundial.